Hola, soy Orlando Javier Chamorro de Puerto Iguazú, Misiones. Quiero saludar a la comunidad de Montehermoso, a la organización del cuarto encuentro internacional de escritores, la luna con gatillo. Bueno, quiero presentarles en esta ocasión un libro titulado Cicatrices, editado en el 2018 de nueva autoría, que trata sobre historias y cuentos sobre misiones, sobre la cultura misionera, sobre la conservación del medio ambiente y la idiosincrasia de la gente del interior de nuestra provincia. También quiero presentarles un trabajo que está en borrador todavía, para ser editado también en este año. Este titulado se va a titular La Colmena, que también son cuentos de historias de misiones y su gente. Quiero nuevamente agradecer esta oportunidad, saludar a la comunidad en general de la localidad de Montehermoso y desearles éxito a la organización de este evento. Muchas gracias.